Música Siempre, adiós alma mía, al destrozado toda mi ilusión, pagando en la noche, en la zona, en el paso, pensando, pensando en lo triste que estoy en mí. Música 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 La noche está triste, las estrellas lloran, desde que te fuiste nunca me abandonan. Música Los árboles cero, la calle desierta, la casa está muerta y ya no hay por tu voz. Música Tal vez en tu busca siguiendo mandalmas, sabiendo que nunca puede alcanzar. Música Tal vez caminando me partí de mi alma, como de olvidarte y al fin descansar. Música 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 Música